Te doy la bienvenida a este espacio de formación en el que espero encuentres las herramientas suficientes para afrontar con éxito el desarrollo de la asignatura de estadística del grado de Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios. Mi nombre es Mercedes Martín y te voy a acompañar en el aprendizaje de esta disciplina. En primer lugar, estoy segura que en algún momento te has preguntado ¿por qué incluir el estudio de la estadística en este grado? Ser capaz de encontrar soluciones y resolver cualquier problema que se presente en una empresa de servicios requiere, entre otras muchas cosas, analizar y comparar volúmenes importantes de información para poder tomar decisiones acertadas y basadas en razones objetivas. Por lo tanto, es fundamental disponer de estadísticas completas y fiables que garanticen estos procesos en empresas de distintos sectores como sanidad, turismo, educación y banca, entre otras muchas. Los conocimientos que te aportará el estudio de esta disciplina van a contribuir al desarrollo de competencias que te permitan comprender y aplicar los principios básicos de la estadística para aplicarlos a la resolución de problemas. Serás capaz de reunir, analizar e interpretar datos relevantes en el ámbito de los servicios y también desarrollarás habilidades para comunicar de forma adecuada la información analizada, así como trabajar en equipo. Los contenidos de esta asignatura se han estructurado en diferentes bloques temáticos. En los tres primeros se introduce la ciencia estadística y sus conceptos básicos, comenzando con el estudio de la estadística descriptiva en una y dos variables. Estos tres bloques incorporan los siete primeros temas del curso y nos ocuparán los dos primeros meses de este semestre. Un cuarto bloque de contenidos está dedicado al estudio y análisis de datos temporales y actuará como nexo entre la estadística descriptiva y la probabilidad. El bloque quinto, compuesto por tres temas, estará dedicado exclusivamente al estudio de la probabilidad. Finalmente, dedicaremos un tema, en el último bloque, para realizar una introducción básica de la inferencia estadística. Las aplicaciones de la probabilidad y estadística proporcionan una buena oportunidad para trabajar con la experimentación y la resolución de problemas en contextos reales en las diferentes actividades que se propongan a lo largo del curso. Algunas de estas actividades incorporan el trabajo en grupo. Por otra parte, la asistencia a las videoclases establecidas en la guía de estudio, así como la asistencia a tutorías y participación en los foros de debate, te ayudarán a comprender mejor esta materia. Para poder obtener las evidencias suficientes de tu aprendizaje, se han planificado distintas actividades formativas evaluables. Estas actividades están cuidadosamente descritas en la guía de estudio que tienes disponible en nuestro espacio de trabajo, el aula virtual. En esta descripción se incluye el detalle de la ponderación que se aplicará a cada una de ellas para obtener la calificación final de la asignatura. Espero que el aprendizaje de los diferentes aspectos que trataremos en esta asignatura te resulten interesantes y te aporte nuevo conocimiento para las distintas profesiones a las que podrás optar como futuro graduado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios. Muchas gracias por tu atención a lo largo de las próximas semanas. Nos vemos muy pronto.